Auspicia el programa Política y Diplomacia, Multienvíos, Envíos de Dinero, Avenida Corrientes 2510, Local 6, Teléfono 4952-2860. Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia. Tenemos en comunicación desde Lima, Perú, al general en situación de retiro, Wilson Barrantes. Wilson, un gusto saludarte del programa Política y Diplomacia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre para mí es un placer conversar y a la orden para resolver cualquier inquietud que sea necesaria. Hace poco se originó una polémica en el Perú, incluso fuiste portada de algunos diarios capitalinos, acusándote de general golpista, de militar, que quiere la desestabilidad democrática, ya que tú pediste la renuncia del presidente Martín Vizcarra. ¿Eres un general golpista, como dicen? No, mira, lo que ocurre es que el sensacionalismo para vender noticias a veces lleva a titulares que, más allá del fondo, más allá de la forma hay que ver el fondo. La constitución del año mil ochocientos mil novecientos setenta y nueve y la constitución del año mil novecientos noventa y tres, ambas en su artículo, en sus artículos constitucionales, la del noventa y tres en el cuarenta y seis, reconoce que todos tenemos derecho a la insurgencia. Y la insurgencia se da no necesariamente que un gobierno haya usurpado el poder, sino también cuando se viola la constitución y las leyes. Esa es una garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos de la República para reclamar frente a algo que consideramos grave. ¿En qué sentido está incumpliendo el presidente Martín Vizcarra? Exactamente. ¿Qué cosa más grave que el pretender asumir responsabilidades constitucionales? Por ejemplo, el asumir reformas constitucionales del Poder Judicial poniéndose a la cabeza cuando el único poder constituyente que existe en el Perú es responsabilidad del Congreso de la República. Y eso, bajo una forma de enfrentamiento mediático y apoyado por algunos medios, lo ha venido haciendo de una manera sistemática. Muchas de las cosas que él ha hecho son inconstitucionales. Y eso hoy día los constitucionalistas así lo refieren. Por ejemplo, el pedir que se reduzca el mandato presidencial que en la Constitución dice que dura cinco años, así como lo del Congreso dura cinco años, eso es inconstitucional. Y por otro lado, también, por ejemplo, podemos decirle que los últimos actos que vendría él estando inmerso es que se ha encontrado algunas evidencias en el caso Chinchero, que es el pretendido aeropuerto internacional que se pensaba hacer en el Cusco. También este problema salpica al hermano del presidente. Claro, les salpica a la empresa del presidente, porque no es del hermano, sino del presidente de la República. Y además, al propio presidente de la República le salpica porque cuando era ministro de transporte se hicieron algunas gestiones para que ese proyecto salga adelante. Cuando una empresa, un turguasi chilena, que ponía nada de dinero, el Estado peruano le ponía ochenta y cinco por ciento y le daba por cuarenta años de administración del aeropuerto. O sea, una empresa que estaba de más quebrada. Y bueno, eso obviamente, debajo de la mesa hay una corrupción. Y eso la fiscal Soyla Sueno lo ha denunciado ante la Fiscalía de la Nación para que proceda de acuerdo a la competencia que tiene la fiscal de la Nación. Entonces, eso nos revela que estamos ante una vana de ambones y todos los presidentes desde el ochenta y cinco hacia adelante, bueno, o se han suicidado, o están presos, o algunos por ir a la cárcel. Incluso hay un congresista prófugo, que es un camarada tuyo, el general en situación de retiro, Edwin Donaire. ¿Qué opinas de esta actitud de un general de la República del Perú? Bueno, mira, prófugos hay un montón de delincuentes en este momento que están con condenas firmes. Sí, pero como un general del ejército, ¿qué opinas de tu colega que tomó esta actitud? Bueno, lamentablemente yo siempre lo he denunciado, lo he denunciado porque ha sido una persona que lamentablemente aprovechó la condición del grado que tuvo y hizo política primero y con la finalidad de poder incumplir su delito que había robado, ¿no? Y eso es censurable porque si no se ha investigado mucho en el tema, el combustible probablemente haya ido a parar al narcotráfico y eso sería mucho más grave. Entonces aquí estamos frente a delincuentes que hemos tenido en el ejército y no solamente en el ejército, en la vida política. Mire, ¿sabe cuántos miles de millones le han robado al país? Más de 113 mil millones de dólares le han robado solamente un cálculo simple del 4% del Producto Bruto Interno en 15 años, en los últimos 15 años. Y si hacemos un cálculo actuarial, eso pasaría largamente de la solución de los problemas de infraestructura, de salud, de educación, de seguridad. Y tendríamos pues en este momento un país distinto y sin contar el narcotráfico, tal ilegal de madera, contrabando y todo eso hace un promedio de 113 mil millones de dólares más. Wilson, hay un tema que preocupa a la ciudadanía peruana, yo hace cuatro años que no viajo a Perú, pero me informo en las redes sociales y sobre todo en los medios de comunicación, que es la delincuencia ciudadana que muchos acusan, ya que hubo lamentables hechos de asesinatos, inclusive a los venezolanos. ¿Qué opinas de la situación migratoria que está viviendo el Perú en este momento y la relación con la inseguridad ciudadana? Mira, resulta que se han descubierto que más de cerca de 900 mil venezolanos han ingresado al país en forma legal y se supone que hay otro tanto parecido en forma ilegal. O sea, estamos hablando cerca de millón y medio, más o menos, aproximadamente, de venezolanos que tenemos en el país. Y como siempre ocurrió en los casos de migraciones abruptas, que ya lo hemos vivido cuando entraron a la Embajada de Perú en Cuba, los cubanos que fugaron de allá, la mayoría vinieron prontuareados. Y era algo previsible. Se dice que hay más de 30 mil delincuentes que han salido de las cárceles que habrían llegado a Latinoamérica y en especial al Perú. Y justamente el Perú, porque el Perú lideraba el llamado Grupo de Lima, que impulsaba el derrocamiento de Maduro. Entonces, con mayor razón, se suponía que iban a venir delincuentes. Si han venido los delincuentes, después el tren de Aragua, los gatilleros, en fin. Y la forma tan escabrosa que han descuartizado a un ciudadano peruano y a otro venezolano acá, y filmado y con la cabeza jugando la pelota en las redes, eso es verdaderamente terrorífico. Te pregunto, porque acá la migración venezolana es gente de trabajo, muy educada, realmente sorprende este contraste. Acá ha venido una migración realmente muy correcta de Venezuela, cosa que lamentablemente no pasa en Perú. Por eso es muy importante tu mirada como político peruano, sobre todo como un especialista en temas de seguridad por tu condición de militar en situación de retiro. Claro, y el tema se agrava, porque aquí en el Perú, frente al problema de corrupción que hemos vivido, ya nadie habla del narcotráfico. Nosotros somos quizás el primer productor de clorhidrato y cocaína en el mundo. También producimos amapola y también producimos marihuana. Entonces, somos aparentemente, yo me he criticado varias veces, casi un narcoestado. Entonces, nuestra mayor economía informal que se maneja en el submundo, es la economía del narcotráfico. Y esa economía del narcotráfico viene acarreando problemas de inseguridad. Y esa inseguridad alimentada por la corrupción, vamos a llamarle jurídica, fiscalía, ministerio público, poder judicial, fuerzas de seguridad y el Estado, es la única forma para pensar de que esto fluya de una manera tal de que nadie se cuenta, ¿no? O sea, no es que nadie se cuenta, sino que con un cañonazo de un millón de dólares todo el mundo se queda calladito. Entonces, esto es lo que ha corrompido a muchas autoridades y de eso la delincuencia venezolana sabe que acá hay un caldo cultivo excelente para ingresar a tallar como parte de esas mafias. Y por eso es que acá se tiene que tomar un problema muy serio, el problema de la inseguridad, y comenzar a tomar medidas drásticas. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Porque si no, vamos a dejar en poder de la delincuencia organizada, el crimen organizado, este problema del Perú. Entonces, el Perú no puede caer en manos del crimen organizado. La última pregunta, Wilson, yendo más a la actualidad política, tanto de Argentina como de Perú. En los próximos días se va a reunir el candidato a presidente Alberto Fernández en Perú con el presidente peruano, el ingeniero Martín Vizcarra. ¿Qué opinas de esta invitación que hizo el gobierno peruano a un candidato a presidente de la República, que no es presidente electo ni presidente en ejercicio? ¿Cómo lo analizas? Bueno, mira, aquí en el Perú se critica mucho al presidente Vizcarra de tener un asesor presidencial argentino, que sería quien le está llevando a la confrontación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, que aparentemente le ha dado réditos. Y creo yo que este asesor presidencial argentino que tiene, que parece que es de la misma línea política del candidato Fernández... ¿Cómo se llama este asesor? Aguiera, algo así. Ya no traigo con precisión el nombre. Entonces, este señor parece que milita en la misma tienda política que los Fernández. Entonces, por esa es la invitación, porque se les indica al presidente una cercanía con Evo, una cercanía con los Kirchner, y también se les indica como que probablemente quiere llevar al Perú a convertirlo en Peruzuela, ¿no? Entonces, nosotros estamos... Por eso la crítica es ideológica. La crítica tiene que ver con estas aproximaciones y no es tanto la lucha contra la corrupción. ¿Empezó ese mandato como vicepresidente de Kuczynski un gobierno catalogado como derecha? ¿Tú estás diciendo que hay una desviación hacia una ideología de izquierda del presidente del ingeniero Martín Vizcarra? Sí, yo creo que sí. No es de izquierda. Mira, lo que pasa es que, discúlpame, la realidad es la siguiente. Los pendencieros en este mundo escogen la ideología como una posibilidad para sostenerse. El Perú es un país que ha vivido una serie de cambios a lo largo de sus últimos 50 años. De la extrema derecha, de la extrema izquierda, y por último, ha vivido una guerra interna. Y eso ha generado procesos subversivos, ha generado de todo en este país. Y ha terminado con la condena por terrorismo con algunos personajes conocidos. Y entonces, dentro de eso, el Perú ha quedado en manos de una secta, vamos a llamarle así, caviar, que son los marxistas y milita-grancianos, que en verdad fungen de liberales por un momento, pero en realidad lo único que hacen es buscar beneficios económicos. Esa es la realidad. Aquí no hay ideología, aquí lo que hay es el respeto al bolsillo y se acabó. Entonces, no es que con eso haya un giro a la izquierda o un giro a la derecha. No, mentira. Son simplemente giros que se hacen para fines económicos. Esa es la realidad de las cosas, porque miremos la radiografía en Latinoamérica. Mire qué ha pasado en Venezuela, qué ha pasado en Ecuador, en Bolivia, qué está pasando en Chile, qué está pasando en Argentina. La situación es crítica. ¿Qué ha pasado en Brasil con Vilma, Russel y con Lula da Silva y ahora con Bolsonaro? O sea, ahí estamos mirando que todos los extremos lo único que buscan es consolidarse económicamente, pero poco les interesa el bienestar general y les interesa el pueblo. Y solucionar las grandes amenazas. El problema del Perú es el narcotráfico, la corrupción, la inseguridad ciudadana, que son los temas fatales, y de ahí hacia abajo, bueno, tal ilegal de madera, contrabando, el problema del medio ambiente. Esos son los grandes problemas que tenemos nosotros en el Perú. Y si queremos pretender una opción política, tenemos que centrarnos en solucionar justamente el gran problema, que es el narcotráfico, que es la locomotora sobre la cual se notan todos los delitos en el Perú. Ese es el gran problema. Y ahí viene la inseguridad ciudadana, ahí viene el crimen organizado transnacional, el crimen organizado nacional, el lavado de activos, todos los delitos que tienen que ver con esto, porque la cantidad de clorhidrato y cocaína que se produce es inmensa. Y no solamente el consumo externo, que es lo que verdaderamente hace dinero, sino también el consumo interno, que bloquea y distorsiona, y hace que la gente deserte las escuelas para irse a deshojar hoja de coca, y en fin, ¿no?, para trabajar en el negocio, o en el transporte, la droga, el mochilero. Es una infraestructura enorme de personas que se ocupan al margen de la ley. Muchas gracias, Wilson, por darnos una visión de lo que está ocurriendo en el Perú, y sobre todo de esta visita para muchos inesperada del candidato Alberto Fernández a la ciudad de Lima. Muchísimas gracias. Esplicable, por cierto, muy explicable, por cierto. Gracias, muy amable, ya nos vemos. Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia.